Música Señoras y señores bienvenidos a Compara antes de comprar este su canal de reseñas automotrices Y hoy es el turno de Suzuki, Suzuki Vitara se está vendiendo desde hace un tiempo acá en Colombia Pero presenta una actualización de media vida comercial Que presenta no solo ajustes a nivel estético sino a nivel mecánico Porque incorpora un motor turbo que Suzuki lo denomina Booster Jet Este modelo o esta camioneta turbo desde hace un tiempo ya se está vendiendo en México Ya está un poco demorada para que llegara a Colombia Les anticipo que no es una camioneta turbo barata pero que por fin la traen Esta camioneta del segmento E llega desde la planta desde Hungría Y favorecida por el precio de venta porque tiene un acuerdo comercial Esta camioneta debería ser un poco más costosa pero hay un acuerdo comercial con la Unión Europea Actualmente esta Suzuki Vitara es el modelo más vendido acá en Colombia Porque en el 2018 vendió 2.381 unidades Es el vehículo más vendido de Suzuki acá en Colombia Pues en el exterior esta Suzuki Vitara se identifica por una parrilla frontal Con gruesas molduras verticales cromadas en relieve El bumper incorpora luces diurnas LED Enmarcadas por un grueso bocel cromado que a su vez rodea las luces exploradoras Asimismo los costados estrenan rines de aleación con un nuevo diseño O son de 16 o 17 pulgadas de diámetro En tanto a la parte trasera incorpora nuevos conjuntos ópticos con luces LED Con distribución interna horizontal reubicando la luz de reversa en el bumper Tiene unos pequeños cambios de diseño pues que realmente le sientan un poquito bien Porque es un carro que le gusta a la gente porque tiene unas líneas bastante continuistas Pues en el interior esta Suzuki Vitara 2010 no ha cambiado bastante Ahora hay una mejor calidad percibida O sea hay materiales más suaves al tacto, nuevos colores y molduras y tapicerías El cuadro de instrumentos también cambió Ahora es una pantalla color LCD de 4.2 pulgadas Que ya viene un poco mejor actualizado También cambió el reloj interno que era un reloj análogo Y a su turno también se actualizó la tapizoría mixta en los asientos Con tela y costura racing para la versión GL O cuero sintético para superficies y gamusa para las versiones GLX y booster jet Esta Suzuki Vitara viene con nuevas versiones Y si hay precio para todos los bolsillos Además de la parte superior de la consola central se ubica una pantalla táctil de 7 pulgadas Que es el sistema de audio Que incluye CarPlay, Android Auto y Mirror Link Eso es lo que trae bueno Suzuki Que desde la versión de entrada viene con el Android Auto y CarPlay Pues en motores esta Suzuki Vitara Con siempre el propulsor 1.6 litros de 4 cilindros 16 válvulas con sistema de variación BBT Y con múltiple admisión con admisión variable Genera una potencia de 115 caballos a 6000 vueltas Y un torque de 156 Nm a 4.400 rpm Se asocia a una caja mecánica de 5 velocidades O una automática de 6 cambios Con la opción de hacer los cambios manualmente Pero la novedad de esta Suzuki Vitara 2019 Esta en el motor booster jet de 1.4 litros 16 válvulas y ojo con esto que es inyección directa Y obviamente es turbo cargado Entrega 138 caballos de potencia a 5.500 vueltas Y tiene un torque de 220 Nm entre las 1500 y las 4000 vueltas Del tacómetro Se une a una transmisión manual o una automática Ambas de 6 cambios Y la última automática si es con un manejo secuencial Pues los datos de estos motores no es que sean altos Pero Suzuki tiene una filosofía en que los carros son bastante bastante livianos Y eso hace que estos vehículos no solamente la Vitara Sino cualquier Suzuki sean bastante ágiles La tracción puede ser delantera o integral La integral Suzuki la denomina Alt Grip Que se activa mediante una perilla central Dicho sistema ajusta el vehículo según el tipo de terreno Las condiciones de manejo También configura lo que es la inyección, la tracción El control de estabilidad, la transmisión Y adicional a eso también tiene 4 modos de manejo Esto únicamente en las versiones automáticas Cuenta con una suspensión tipo McPherson Con muelles helicuidales adelante Y semi independiente con eje deformable atrás La dirección incluye una asistencia eléctrica Los frenos son de disco ventilados adelante Y de disco sólido atrás Cuenta con ABS, distribución electrónica de frenado Que es el EVD La oferta de esta Suzuki Vitara 2019 Podrás poner entre 5 versiones Siendo la más barata La GL con tracción delantera Caja mecánica Que cuesta 61 millones 490 mil pesos O 19 mil 740 dólares Esta misma versión con el mismo equipamiento Pero en versión automática Cuesta 65 millones 490 mil O 21 mil dólares Pues que trae esta Suzuki Vitara en su versión GL Trae en el exterior apertura de baúl Electromagnética Barras de techo en color negro Luces delantera de multireflector halógeno Luces diurnas LED Rines de aluminio de 16 pulgadas En tonos gris En el interior trae asientos regulables de forma manual Segunda fila de asientos abatibles 60-40 Volante forrado en cuero con ajuste y altura y profundidad En la parte funcional trae el aire acondicionado automático Apertura a distancia Bloqueo central Control crucero con limitador de velocidad Que en esta cama me parece muy bueno que lo traiga Encendido sin llave Vidrios y espejos eléctricos Y sistema de audio con 4 parlantes Pantalla táctil Y entradas USB y Bluetooth En la parte de seguridad Todas las Suzuki Vitara Trae casi exactamente lo mismo En las versiones menos equipadas Trae solamente 2 bolsas de aire Asistente de frenado de emergencia Control electrónico de estabilidad Que muy bueno que en todas las versiones lo incluyan Asistente de arranque en pendiente Cinturones de 3 puntos Y apoyacabezas para los 5 pasajeros Sensores de proximidad traseros Y llave codificada La versión que le sigue es la GL pero con tracción en las 4 ruedas O sea la Alt Grip Que en caja mecánica cuesta 68.990.000 pesos O lo que son 22.150 dólares Y la versión automática cuesta 72.490.000 pesos O 23.270 dólares Y lo único que cambia con la versión anterior Es que obviamente la tracción es de las 4 ruedas Y que trae asistente en pendientes La siguiente versión es la GLX Alt Grip O sea la tracción en las 4 ruedas En caja mecánica cuesta 74.990.000 pesos O 24.070 dólares Y con caja automática cuesta 80.490.000 pesos O 25.850 dólares En las versiones pasadas Y en esta la caja mecánica es de 5 velocidades Y las automáticas son de 6 velocidades Pero esta GLX que trae En el exterior trae Barras en el techo plateadas Espejos retrovisores con luces direccionables Abatibles eléctricamente Limpia brisas de activación automática Luces medias LED y altas halógenas Exploradoras y rines de aleación bitono de 17 pulgadas En el interior el espejo retrovisor es electrocrómico En lo funcional el sistema de audio Trae 4 parlantes y 2 tweeters Y en seguridad trae bolsas laterales y de cortina Sensores de proximidad delanteros Y la versión más equipada es la GLX Algrid Booster Jet Que es bastante costosa En su caja mecánica de 6 velocidades cuesta 82.490.000 pesos O 26.480 dólares Y en su versión automática cuesta 87.990.000 pesos También una caja de 6 velocidades automática cuesta 28.250 dólares Y lo que le adiciona la versión anterior es un techo panorámico Esta versión si es muy costosa ya Hablar de 87.990.000 pesos Cuando de pronto la versión de Equinox la menos equipada También trae un motor turbo Que puede ser una camioneta un poco más grande Cuesta casi igual que esta Vitara Suzuki Turbo Pues hay precios para todos Y a la gente le gusta esa fiabilidad de estos vehículos Entonces las dimensiones siguen siendo exactamente lo mismo La capacidad del baúl es de 375 litros Entonces amigos Ahí tienen la Suzuki Vitara ¿Cuál versión les gusta más? Si ustedes tienen alguna de estas Vitaras O tienen algún producto Suzuki O tienen cualquier otra camioneta Dejen sus comentarios Esto es comprar antes de comprar Y la idea es hacer una comunidad que nos gusten los motores Y que la gente lea sus comentarios Y sepa guiarse para saber que carro comprar Entonces amigos no siendo más Hasta el próximo video ¡Gracias!